Acompáñanos, es momento de la revista cultural del movimiento antorchista en Antorcha TV. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras deliré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ve, toma las minas, que te voy a confiar. Las ansias mías son tres palabras, solamente mis angustias. Y esas palabras son como me gustas. Que te voy a confiar. Las ansias mías son tres palabras, solamente mis angustias. Y esas palabras son como me gustas. Las ansias. 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 Gracias por ver el video.